El Barrio Laga Chumbasa Y afuera los bomberos con su campana y su sirena Y afuera los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula es el Coyo Grandela Se quedó dormida y no acabó la vela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela Se quedó dormida y no acabó la vela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela Se quedó dormida y no acabó la vela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela Se quedó dormida y no acabó la vela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela El cuarto de Tula es el Coyo Grandela Se quedó dormida y no acabó la vela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!